¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! Tienes 5 segundos, Ricardo. ¡Bien, Leo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tócalo! ¡Señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltala, Berta! ¡Suéltala! ¡Ya, let's go! ¡No, no, no, no! ¡Uno, no, no, no! ¡Uno, no, no, no! ¡Uno, no, no, no! ¡Pasión por el deporte!